Mi amor, quiero que sepas que tu mamá y yo estamos súper orgullosos de vos. Que todo lo que estudiaste este año te llevó a este momento. Que es solo el inicio de tantas cosas que te faltan por venir. Mi amor, vamos, llegó tu papá. ¡Papi, papi! Nos vemos en la escuela. Sí, mi amor, nos vemos en la escuela.